Bien, voy a cantar un pedacito de El Color de Tus Ojos para el disfrute de todos, el David contigo, Romantic Style, para ti mi amor, dice El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido, quizás me animo y te pido verte sábado a las 10 El color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecta en cualquier sentido Con pantalogo, vestido, robas mi respiración Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y esa es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera De lunes a domingo sin parar Y eso que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si tú te burlas no me enojo ¿Sabes por qué? Yo solo sé Que de ti me enamoré Gracias